¡Está muerto! Pero vienen por nosotros, o de hace gente común Alba, son mis atacas Que es la masiva, no solo matar, te quieren comer Alba, son mis atacas Como sobrevivir, alza por carne, sin fin del humano Nada tiene sentido, ya estamos hundidos Desde el fuerza, los muertos, se levanten y quienes creamos Luchamos por seguir, los ejércitos, y yo no voy a comer en los que somos Tienes que tener, no asistirá, solo para vencerlo ¡Van en chan! 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 ¡Soy some mis atacas, mientras está en chan! ¡Esto cómo ha caído! ¡Comía y amigos! ¡ Benson al-carlo! ¡Sigues marchando! ¡V toddler en los pies, en los san puertos! Por ser rico, ya no existe la clase sociale Esta religión siempre tiene alguna explicación Los gobiernos de muestra cual no se les doy Nadie descenderos, no estamos unidos Desde esperanza, los cuantos se levantan y quieren que rompamos Luchamos por ser bien, yo sé que en todo mundo no te lo hacemos Con el descanso de la ciencia, todo para pericirlo ¡Van en chance! ¡Van en chance! Concarando la muerte, a mí quien es más fuerte ¡Van en chance! ¡Van en lucha! No quiero sobrevivir porque a veces tienen que vencer y ver ¡Un mundo mejor que en este valor! No quieres convertir de los óprimas No quieres convertir de los óprimas ¡Solo unidos seguiremos vivos! ¡Van en chance! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!